¿Escuchaste lo que dijeron? ¡Aquí no hay smoothies! Profesor, no creo que quieran alienígenas aquí. Será mejor que sea discreto. Fue algo drástico por un instante, lo sé, pero pienso en los fans. Y el nuevo póster de Ben 23 se les dará como obsequio en cualquiera de sus compras. ¡Es lo mejor de lo mejor! ¡Es Ben! ¡El asombroso y apuesto Ben! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Aguarda, alienígena! ¿Quién eres? ¿Quién te envió, Intellectuary? ¡Intellectuary! No sé quién es, pero no te ap- Creo que tú y yo tenemos algo en común. ¡Claro! Lo sé, ¿cierto? Intellectuary, tenemos a un nuevo Tenison. Inesperado, pero no imprevisto. Encarguémonos de ambos. Señor Giro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ben 10, ¿eh? Soy 13 mejor que eso. El más rico y famoso chico del mundo. El núcleo del planeta. Sí, no difiere mucho a lo que es mi dimensión. Eso está mal. ¿Te gustaría ser el héroe más grande del mundo? Lo soy, pero lo otro no. Famoso... Bueno, soy famoso, pero no rico. Oye, es mi invitado. No, complácelo. Aquí tienes broches, pósters, calcomanías, playeras, cajas para hamster, loncheras y un reloj de bolsillo. Vaya, creo que sí debes adorar a tus fans. Sí, claro. ¿No quieres nada? No tienes que pagar. Sí, aunque preferiría un smoothie. ¿Smoothie? Frank, estoy en la tienda 55 y no hay películas policiacas. Abre en un mes. De acuerdo. Tráeme la póliza de ese auto. Aquí había un lugar que vendía smoothies, pero me equivoqué de alienígena y accidentalmente lo inundé. Y desapareció la tienda, entiendo. ¿Por qué solo ven 10? ¿Solo tienes 10 alienígenas? Solían ser 10. Ahora son más de 70. De hecho, yo no tengo 23, son como... 50... ¡90! ¿Cómo los llamas tú? ¿Ah? ¿Con mi reloj? No, es decir, ¿cómo decides cuál usar? ¡No más autógrafos! Siempre me molestan cuando estoy comiendo, ¿comprendes, verdad? Mientras te estás decidiendo por alguno, ¿qué sucede si un enorme bilgax ataca? No sé qué es eso. ¿Quién ordenó calamares?